Festeja a los peques con estas banderillas de salchicha con harina de hot cakes. En un bowl, añade dos tazas de maravillosa harina de hot cakes junto con dos huevos, tres cuartos de taza de leche, dos cucharadas de mantequilla y bate con ganas. Ahora corta 12 salchichas a la mitad e inserta palitos de madera en la parte de abajo. Dales un chapuzón en la mezcla de la masa de harina y asegúrate de cubrir por completo. Fría tus banderillas en un jacuzzi de aceite caliente y prepáralas para lucirse. ¡Listas! Prepara la fiesta con estas deliciosas banderillas de salchicha con harina de hot cakes express.